Hola, me llamo Gina, soy ingeniera industrial y educadora. Actualmente me radico en la Ciudad de Bogotá. Tengo una microempresa de diseño y comercialización de joyas artesanales en técnicas de tejido, sotage y técnicas básicas de bisutería. Mis redes sociales son arroba utilidad boutique, diosas en Instagram y en Facebook. Diseñar accesorios nos permite relajarnos, estar presente, enfocarnos y al hacerlos con un corazón alegre vamos a realizar productos impecables. Te voy a enseñar a tejer accesorios con délicas de Miyuki, rocallas, piedras naturales y un sinfín de materiales que aprenderás a combinar. Además, en mis clases podrás aprender las técnicas básicas de bisutería y ensamble necesarias para cualquier diseño. Si la bisutería fuera una persona, ¿qué le dirías? Has permitido que... ¡Uy, qué duro! Le daría las gracias por permitirme entrar a su mundo, por permitirme enfocar la mente, estar presente, aprender y sobre todo por permitirme enseñar todas esas bellezas a las personas que están a mi alrededor. Te daría las gracias inmensamente por existir.